Es creativo, es todo y buenís Es creativo, es todo y buenís Vamos en esta Cuidado, güey Vamos en esta ¡No lo lleven mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guau, mano! ¡Qué festáculo, mano! ¡Guau, qué estrés! ¡Qué maldito casa! ¡Qué maldito casa! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver este rato! ¡Nos vemos! ¡Nãoamos de la noche! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Lo enposte yo más y mirar! ¡No! y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Saludos mamatadita, allá ¿Qué fue? Palabra ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pedro! 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 ¡Vamos, Pedro!